Que show, ahora estamos por enseñarles lo que es el departamento en el que nos estamos quedando. Bueno, básicamente lo que nos estamos quedando, este departamento lo acaban de dejar mis tíos que vinieron a visitarnos y a pasar sus vacaciones aquí. Entonces por ahí van a encontrar algunas cosas desordenadas o sucias, pero pues así es como lo dejaron. Pero queremos que vean lo que es aquí en las vistas, una zona de cuatro departamentos y qué es lo que contiene y qué es lo que puedes utilizar por si les interesa rentar. Entonces básicamente lo que tenemos aquí es una cocina completa con su barrita, su estufa, lavamanos para lavar los trastes, microondas, tetera, tostador, refrigerador, congelador, algunos artículos de cocina como trastes, lo esencial básicamente para poder hacer tu desayunito, tu comida, etc. Y luego tenemos acá lo que es la salita principal, una televisión, la televisión es smart. Pues obviamente aquí en los condominios, pues en los departamentitos hay un internet para todas las personas y la verdad es bastante rápido. Entonces por si quieren ver un videíto de YouTube, una película de Netflix, pues se pueden meter ahí con sus cuentas, ¿no? Y tenemos este sofá que se hace en cama, entonces es un sofá cama donde pues prácticamente aquí es donde duerme Pedro. Entonces aquí tenemos una zona donde duerme mi hermano y pues tenemos la mesita para comer, unas tres sillitas y de este lado tenemos lo que es el burro de planchar, la planchita por si necesitas tu ropa, para que cuelgues tu ropa, para que guardes cosas y pues para que puedas ordenar un poquito lo que traes. Y luego también tenemos lo que es la cama principal que es básicamente donde duermen mis papás. Este cuarto pues cuenta con dos abanicos y pues un mini split. Ese mini split pues básicamente sí te ayuda para mantener un poquito el calor y básicamente yo lo que estoy haciendo es que hago un tendido, yo pongo aquí mi colchoncito inflable y lo armo aquí. Entonces en un departamento pueden dormir cuatro personas a gusto, ¿no? Sin ningún problema. Y de este lado tenemos lo que es el baño. Pues básicamente es un baño completo, taza de baño, lavamanos con su espejo y una regadera sencilla para que puedas bañarte, hacer tus necesidades y pues estés a gusto, ¿no? Muy bien y ahora vamos acá a la parte de afuera. Desde aquí estamos en la parte del segundo piso y pues tenemos la terracita. Aquí por si quieres disfrutar un poquito de la vista, por eso se llama Las Vistas, porque nos dan básicamente a lo que es la playa principal de las ventanas. Y pues es básicamente aquí abajo está otro de los departamentitos, al lado está otro y luego otro. Son cuatro en total. En la parte de arriba tenemos una terraza que también tiene su zona de asadorcito, así igual que como la pérgola esta, tiene una zona de asador, tiene unas sillitas por si quieres hacer una carnita asada, quieres hacer una comida o cualquier cosa que quieras hacer. Y básicamente este es el de Las Vistas. Aquí vamos a mostrarle la terracita. Pues ahí tiene una zona de asador, tiene sus conexiones. Yo el otro día me vine con mi laptop para adelantar unas cosas, correos que tenía que hacer. Acá también tenemos un Fire Pit, por si quieres hacer tu, como se dice, tu fogotita para disfrutar. Y esta es básicamente la vista, ¿no? Entonces, ¿cómo funciona un poquito esto de las vistas? Pues si quieren buscarlo en Airbnb, tiene un precio por ahí, creo que depende mucho de la temporada. Puede ser un precio de $1,600 hasta $1,800 pesos el día, sobre todo para esos días de vacaciones que vienes de dos a tres, cuatro días. Pero también puede haber trato directo con la encargada aquí, que se llama Cintia. Por ahí vamos a ver si les podemos dejar el contacto de ella. Porque pues también acá nosotros nos dieron un precio especial por quedarnos mis papás. Bueno, más que nada que son los que se quedaron 30 días, pues es un precio mucho más barato por asegurar la renta de 30 días. Y sobre todo en temporada baja. Y ahora que vinieron mis tíos, que solamente se quedaron tres, cuatro días, al parecer le salió en unos, entre los, unos $950 pesos. Por ahí entonces va a estar, va a estar rondando el trato directo entre los $900 a $1,200 pesos el día. Sobre todo si es el trato directo, por ahí el Airbnb, pues va a variar un poquito, un poquito más el precio. Porque pues ya, ya ven, ¿no? Todos los cargos, todos los servicios y la temporada alta sobre todo. Entonces ahí está la información por si les interesa o cualquier duda, este, la pueden dejar aquí en los comentarios. ¡Gracias!